Paella, de marisco o mixta, carne o pescado, para muchos o para pocos. Descubre también nuestro arroz con bogavante y nuestro arroz con carabineros. En Restaurante El Mirador de Pelayos no conocemos tus gustos, pero sabemos que quieres lo mejor. Ven y disfruta de nuestra nueva terraza exterior de martes a domingo. Encuéntranos en Avenida del Mirador, Pelayos de la Presa, Madrid, o en www.elmiradordepelayos.es.